La lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada sin poder enderezar de ningún modo. Al verla Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decirle a la gente, Hay seis días para trabajar, venid pues a que os curen en esos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió y dijo, Hipócritas, cualquiera de vosotros, ¿no desata en sábado su bueyo o su burro del pesebre y lo lleva a abrevar? Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado? Al decir estas palabras los enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra uno de estos capítulos archiconocidos. Estas curaciones que Jesús hace en la sinagoga y que hace los sábados. ¿Por qué lo hace los sábados y en la sinagoga? Porque al principio, sobre todo en la predicación, más adelante ya no. Ya no podrá ni entrar en los pueblos Jesús hasta que llega el máximo de su fama. Después las cosas cambiarán y bajarán. Pero al principio simplemente es el invitado de honor en la sinagoga y predica en las sinagogas como rabino. Después ya digo, ya lo hará en las plazas y después lo hará ya fuera de los pueblecitos porque ya no caben en la plaza. Pero en estos momentos es un rabino que está empezando, que predica en las sinagogas. Es el momento en el que la gente le escucha. Y por eso los milagros los hace en sábado, en ese momento. El momento en que la gente escucha y está por él. Y nos dice hoy el texto, bueno, lo que hemos oído. Estando en la sinagoga, esta mujer lleva 18 años encorvada. Algunos dicen así medio en serio, en broma. La única que no podía ver a Jesús porque tan encorvada no podía levantar la vista. Y es la que Jesús mira y Jesús salva. Le impone las manos, la cura, se incorpora, vuelve a la normalidad. Y vienen las grandes quejas. ¿Qué se ha creído Jesús de curar en sábado? La mentalidad que tenían era que el sábado era el día del descanso. Y el curar es un trabajo. Lo que olvidan es que el sábado, en el fondo, lo dice Jesús, Él es el Señor del sábado. Si Jesús es el Señor del sábado, eso a Él no entra. Lo mismo que en el Antiguo Testamento, los sacerdotes no violaban el sábado. Jesús es mucho más que el sacerdote, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. ¿Cómo va a violar el sábado? Y Él hará lo que no hará la iglesia primitiva, curar por sí mismo. No dice como dirá Pedro en nombre de Jesús, a ti te digo, camina, levántate y camina. No, no, es Jesús con su palabra. Él es el Hijo de Dios. Y Él es el que quiere hacernos hijos de Dios a nosotros. Y lo hemos visto bien en la primera lectura. Cuando se nos dice que los hijos son los que cobran la herencia, los que heredan. Si somos hijos de Dios, heredaremos. ¿Qué es lo que heredamos? La vida eterna, el reino de los cielos, preparado para nosotros, desde el principio del mundo. Basta que seamos de Cristo. Lo que no entendió este jefe de la sinagoga, ni estos fariseos, que era que tenían delante al Hijo de Dios. Que no tenían un gran rabino, ni un gran personaje, sino Dios mismo que había ido a ellos para salvarlos. Y lo rechazan. Y en el fondo en Él lo rechazamos todos. Y por eso morirá por nosotros y por los pecados de todos. Pero a la vez, al que crea, lo siga y cumpla su palabra. Le hará no solo Hijo de Dios, sino heredero. Y el heredero cobra cuando ha muerto el que da la herencia. Cristo ya ha muerto, ya ha resucitado, ya quiere darnos la herencia. Esa herencia que es lo más que se puede llegar a pedir. La vida eterna con Dios Padre. La felicidad eterna que, como dirá San Pablo, nadie ha podido ver ni oír. Y que supera absolutamente todo entendimiento. Pidamos al Señor que nos dé esa conversión continua. Que nos haga ser de verdad siempre hijos de Dios. Y poder heredar un día el Reino Eterno.